En primer lugar, muchas gracias a Agustín Catevila para invitarme a dar esta conferencia y también muchas gracias a Valentí Pic por la presentación. Bueno, yo antes de nada les puedo decir o les quiero contar que tengo lo que podemos denominar un complejo y el complejo es que en este país nadie me hace caso, ni me hace caso los amigos, mi mujer por supuesto. Y, hombre, yo no diría que siempre acierto, pero algunas veces que acierto me sabe mal que incluso los más próximos no se aprovechen de estos aciertos. Yo me acuerdo, ya lo ha dicho a Agustín, a Valentí Pic, perdón, que en 2006 yo escribí en Expansión, el 2 de enero, recesión en España, diciendo que a partir del 2007 se podía pasar mal y que el precio de la vivienda podía caer el 20% entre el 2007 y el 2009. Me dijeron de todo y prácticamente tengo que salir del país. Pero lo que me sabe muy mal, muy mal, es que en 2013 a una empresa que asesoraba, le presento las cuentas a la economía española, le digo, ahora es el momento de comprar suelo, no lo veo claro. Dicen, bueno, es que tenía que recurrir al endeudamiento bancario. No, tenía cuatro millones de euros líquidos. Y incluso en la clausura del máster inmobiliario del año pasado, con los principales promotores del sector catalán en la clausura, nadie lo veía claro. Dice, parece mentira que yo sea el más optimista. Yo les voy a dar una conferencia, y es una conferencia no optimista, que lo va a ser mucho, realista. Y que principalmente lo que tiene que ver no es tanto lo que ha pasado, sino lo que va a pasar. Entendiendo que con lo que va a pasar uno corre ciertos riesgos, pero también les diré que los riesgos que yo creo que se pueden correr son relativamente reducidos, siempre y cuando desde Europa y principalmente de Alemania no se vuelvan a cometer los errores tan graves, tan increíbles que se han cometido durante cinco años. Miren, vamos a empezar un poco el análisis, primero cómo funciona la economía mundial en estos momentos, pasaré a la economía española y luego acabaré en el mercado inmobiliario en todas sus diferentes perspectivas y, por supuesto, metiéndome, bueno, hablando de los bancos, que estoy convencido que volverán a cometer los mismos errores que cometieron, tiempo al tiempo. La economía mundial está en un momento en que, sobre todo, tiene serios problemas en los países emergentes. Y estos problemas se derivan principalmente de dos cosas. De lo que es un cambio de modelo de crecimiento económico en China que no acaba de funcionar, el basado en las exportaciones ha dejado de funcionar porque China deja de ser competitiva, si en el 2004 las exportaciones aumentaban a un ritmo del 25,4, en 2013 solo aumentaban a un ritmo del 3,8 y quiere cambiar consumo interno por exportaciones. No le está saliendo bien y China, previsiblemente, en el 2016 crecerá alrededor del 6%, que es como si nosotros crecíamos al 1%. Bien, en Brasil, Ecuador, Colombia y Perú hay una gran burbuja inmobiliaria. Yo les digo a mis amigos promotores que te haya cogido una, vale, pero dos en siete años, hazte lo mirar. Y realmente los capitales van a abandonar prácticamente el conjunto de América Latina y esto va a tener serias repercusiones sobre la economía española y, sobre todo, sobre el mercado inmobiliario. Y lo más importante, lo más importante, que luego lo destacaré, Europa, Europa definitivamente ha hecho algo positivo porque, de alguna manera, coger y decir que en una crisis por falta de demanda la clave es reducir la demanda, eso lo hace un alumno mío y le digo, vuelve, pero no en septiembre, en la otra vida, del error tan clamoroso que es. Entonces, a partir de aquí nos encontramos en una economía española que funciona mucho mejor. Y aquí vemos a Mariano Rajoy que dice, hey, galones, que bien lo he hecho, eh, Luis Seguindo, somos fantásticos, maravillosos. Llevan tres revisiones de incremento del PIB y harán una cuarta si Grecia no sale del euro, aspecto que entraré marginalmente más tarde. Bien, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Oye, ¿Mariano Rajoy lo ha hecho tan bien? No, no. Hombre, tiene una virtud, una virtud importante que hay que destacarla. No pidió el rescate. No sé si no pidió el rescate por convencimiento de que no había que pedirlo o por vagancia, pero no pidió el rescate y, como consecuencia, este es una gran virtud. Pero en todo lo que está sucediendo en el último año es como si le hubiera tocado al gobierno del PP en materia económica el premio corto de la lotería de Navidad y el del niño sin tener ningún número. Es decir, se los encontró en el suelo y a partir de ahí le ha tocado todo, todo va de maravilla y pueden sacar pecho. Y dicen, vamos a crear 600.000 empleos temporales, precarios, a tiempo parcial. No, incluso más este año. Posiblemente sí 150.000. Pero le diría, ¿qué ha pasado aproximadamente en un plazo de seis meses que se ha dado la vuelta considerablemente? Miren, cuatro cosas. La primera cosa tiene que ver con Alemania. Alemania coge y te dice, los países del sur, de Europa, que les den morcilla, vamos a coger y vamos a hacer un escarmiento. Pero el que vive por encima de sus posibilidades y estira más el brazo que la manga, bueno, castigado. Y ahora vas a ir a saber lo que es bueno. Y alguien le dice a Merkel, oye, y si ellos consumen menos, exportarás menos y tal. Me da igual. Yo voy a exportar a Europa del Este, voy a exportar al Sudeste Asiático y América Latina como grandes nuevos mercados. Por lo tanto, los países del sur, ¿qué les den? Lo que pasa es que aquí tenemos el conflicto de Rusia con Ucrania y Rusia se cae. Se cae como mercado para Alemania. Entonces, esto significa que el tercer mercado más importante para Alemania se les cae. Se les está cayendo también en gran parte el Sudeste Asiático y, por lo que he dicho anteriormente, América Latina. Y vean que a través de las exportaciones tienen difícil de mantener en el futuro el que es el crecimiento de Alemania como lo hacían en el pasado. Y entonces aceptan por primera vez que el euro sabe apreciar. Ya era hora. Porque les recuerdo que entre el 2001 y el 2007, yendo bastante peor Europa que Estados Unidos, el euro respecto al dólar duplicó su valor, pasó de un 0,81 a 1,61. Entonces, ese duplicar su valor significa reducir la competitividad a la mitad. Entonces, nosotros ahora somos más competitivos fuera del área euro. Y gracias a esa mayor competitividad fuera del área euro, el tipo de cambio este año puede acabar, si Grecia no sale del euro, aproximadamente el 1,05, y será una devaluación de la moneda de aproximadamente un 25%, que nos permitirá que este año estemos creciendo nuestras exportaciones alrededor del 10%. El año pasado se quedaron alrededor del 6% y, por lo tanto, supondrá más puestos de trabajo y más crecimiento económico. En segundo lugar, el precio del petróleo se ha desplomado. Se ha desplomado de tal manera que si estábamos en 105 dólares el barril Brent en junio del 2014, pues nos encontramos que la media de los primeros meses de este año 2015 ronda los 60 dólares. Ahora está casi a los 70, pero hacía poco estaba hasta los 50. Esto significa un abaratamiento muy importante del precio del petróleo, un mucho menor gasto en importaciones, mayor competitividad, y este efecto, solo este efecto, da un 0,6 más de crecimiento económico. Y ustedes se preguntarán, ¿qué ha hecho Mariano Rajoy para depreciar el euro? Nada. ¿Qué ha hecho para bajar el precio del petróleo? Que sepa, tampoco. ¿Y por qué ha bajado el precio del petróleo? Bien, ha bajado el precio del petróleo porque la demanda se ha reducido notariamente, se ha reducido notariamente la demanda porque los países que más demandan petróleo son los emergentes, al ir peor necesitan menos demanda de petróleo, son los emergentes porque son los menos eficientes. Por tonelada de producto, utilizan más recursos de materias primas. Y por lo tanto, de esa perspectiva, ellos cogen y tenemos un efecto que es reducción de la demanda. Luego, tenemos otro efecto que es incremento de la oferta, por la puesta en marcha en gran medida de lo que es el método de la fractura hidráulica, el fracking, y también porque ahora es mucho más fácil explorar en aguas profundas y sacar petróleo de 10.000 metros cuando en los años 70 solo se podía sacar petróleo en aguas cuando la de bajar solo a 300 metros. Derivado de esto, nos encontramos con un nuevo ciclo, un nuevo ciclo con que el petróleo estará sustancialmente bajo e incluso cuando Irán incrementa sus exportaciones como consecuencia de los nuevos acuerdos con Estados Unidos, esto puede hacer que el petróleo en los próximos tiempos se sitúe alrededor de los 50 dólares. Y por lo tanto, desde esta perspectiva, nos aparece posiblemente un ciclo casi tan positivo como fue entre el 86 y el 89 que la economía española creció por encima del 4% de promedio derivado de la gran caída del petróleo prácticamente a la mitad entre el 85 y el 86. Pero, tercer factor, ¡aleluya! ¡Ya era hora! Cinco años después, prácticamente seis de que lo hicieron Estados Unidos y el Reino Unido, el Banco Central Europeo compra deuda pública. ¡Ya era hora! Nos han tomado el pelo los banqueros, principalmente los alemanes, diciendo que no podía comprar deuda pública porque esto era generar inflación. Ya hemos visto que en Estados Unidos no se ha generado inflación, ya hemos visto que en el Reino Unido no se ha generado inflación, y aquí, básicamente, con esta historia de que no se puede generar inflación, no se puede generar inflación, y no compramos deuda pública porque si compramos los países del sur saldrán rápido a la crisis y lo que les queremos hacer es un escarmiento, Europa, toda Europa, Alemania inclusive, que tampoco le han ido nada bien en los últimos años porque su crecimiento ha estado alrededor del 1%, ha cogido y ha perdido cinco años. ¿Qué sucede? Bueno, pues lo que sucede es que con la compra de deuda pública se ponen en marcha, en marzo del 2015 y septiembre del 2016, 1,12 billones de euros. De esos 1,12 billones de euros, 100.000 millones le va a la economía española, de los cuales aproximadamente 75.000, echando corto, irán a la banca española. Bien, esto es lo primero que supone, es el mantenimiento durante dos años de los tipos de interés a un nivel bajísimo. Vamos a encontrarnos con el Uribor a un año rondando entre el 0,15 y el 0,25 y vamos a ver que los bancos tienen mucha más disponibilidad para realizar crédito de la que tenían en un pasado relativamente reciente. Esa disponibilidad para dar crédito, como luego acogeré, va a ser fundamental en la reactivación de la economía española. ¿Por qué? Primero, los bancos son solventes. Son solventes por dos razones. Una, porque han hecho grandes plusvalías con la venta de deuda pública. Segunda, porque han cogido y han vendido auténticos muertos inmobiliarios a fondos inversores inmobiliarios extranjeros que han actuado como auténticos primos, porque han comprado un montón de viviendas a un precio muy bajo en el centro de la nada, que será dificilísimo, por no decir casi imposible, de vender. Pero que ellos, como los han comprado pensando en que el mercado español se asimilaría bastante al mercado británico y al mercado norteamericano, pues esa asimilación está muy, muy por ver y ya veremos cómo les va. Yo creo que les irá bastante mal. Pero nos encontramos con una banca que es solvente y nos encontramos con una banca que le sobra el dinero. Porque si a mí me dan 75.000 millones de euros la banca, la banca es que presta lo que no tiene. Este es el juego de la banca. Y si yo ahora tengo 75.000 millones de euros más, puedo prestar perfectamente, fíjense, siendo prudente, 500.000, 600.000 millones de euros en los dos próximos años sin problemas. Esto es básico. Esto empieza, y se empieza a observar en la economía española, derivado de que el tipo de interés de las líneas de crédito baja. Empresas, más o menos que estaban bien en los años anteriores, es decir, que no tenían grandes agujeros, les han pasado las líneas de crédito del 6 y pico a 0,75, 0,90. Hemos visto los créditos personales, que ya tenemos unos cuantos, bajando al 4. Y hemos visto, importantísimo, créditos hipotecarios, que hay alguno que son los mejores de la historia. Miren, un crédito como ahora está saliendo, por parte de dos entidades financieras, Gutsa y Caja Sur, del 2,5 a 30 años, es un crédito inigualable. Alguien igual puede bajar un poco más, pero es que a 30 años fijo, al 2,5, cuando probablemente en el 2017 la inflación ya esté en este 2,5, significa que estás pagando un tipo de interés real de 0 durante una barbaridad de tiempo. Prácticamente significa que el banco te está regalando el dinero. ¿Por qué hacen esto Gutsa y Caja Sur? Bueno, porque necesitan crecer. Perdón, Caja Mar. ¿Por qué hacen esto Gutsa y Caja Mar? Porque necesitan crecer. Y en este caso, de este crecimiento, es porque si no crecen y no tienen más clientes, pues seguramente necesitarán ser absorbidas por otras entidades financieras. Y esto, en un momento, que además para ellas es negocio, porque hasta hace muy poco el bono a 30 años estaba en el 1,8, y es mucho mejor dar una hipoteca al 2,5 que comprar un bono al 1,8, porque la hipoteca 1, comparado con el bono a 30 años les proporciona más margen, y en segundo lugar les proporciona clientes fieles, porque para contratar esa hipoteca a 30 años se les va a vender unos cuantos seguros, van a tener que domiciliar a nómina, van a tener que hacer un plan de pensiones, y es decir, prácticamente cuatro o cinco productos más, como mínimo, que van a complementar la ganancia con la hipoteca. Por lo tanto, luego hemos visto cómo los diferenciales están bajando, y ahora lo tenemos no al 2, como era bastante normal, a principios del 2014, sino ahora lo tenemos al 1. Acabaremos el año en el 0,75, y veremos cómo las hipotecas, que ahora se están dando por el 80% del precio de la vivienda, por el 70% del coste total, vamos pronto a ver esas hipotecas, a observarlas, que te las van a dar a determinados segmentos por el 100%, y van a bajar el listón que hay ahora. Ahora el listón para que la gente compre una vivienda está en que tienes que ganar la familia 3.000 euros netos. Bien, llega poca gente. En determinadas zonas donde el banco quiere crecer, ya la han bajado 2.500, y verán cómo el año que viene lo volverán a bajar y se irá, en algunos casos, hasta el 2.000, 2.200. ¿Por qué? Porque, miren, en un escenario de reducción de márgenes, que yo, entre lo que doy por un crédito y lo que pago por un depósito, los márgenes se me han estrechado y se me han reducido mucho, lo que tengo que hacer es incrementar el crédito. Y, además, en un escenario que me sobra una barbaridad del dinero, pero esto es lo lógico y lo esencial. ¿Puedo ir a la venta a tipos no estratégicos? No, porque casi prácticamente ya no me quedan. ¿Puedo coger e ir a la venta de deuda pública? No, porque la deuda pública, que realmente funciona al contrario que el tipo de interés, es como un funicular. Cuando baja el tipo de interés, sube el precio de la deuda pública. Ese tipo de interés tan bajo que ahora tenemos del bono a 10 años, pues no lo tendremos mucho tiempo, porque el bono a 10 años históricamente se ha situado en relación al 4%. Por lo tanto, derivado de esto, los bancos, la gran parte de la cartera de deuda pública, la procederán a vender en estos dos próximos años y, por consiguiente, aún incrementará más la liquidez. Y, entonces, el banco hoy en día tiene un problema. ¿Dónde meto el dinero? Y, por lo tanto, ¿dónde voy a meter el dinero? Pues ya se lo explico. Dice, mira, voy a crear una startup. Mira, por aquí es entrado, por aquí ha salido. Porque el banco lo que dice es garantías. Garantías. ¿Y saben cuál es la mejor garantía para el banco? La de siempre, la inmobiliaria. Y como consecuencia de esto, el crédito que va a volver, si no pone restricciones al regulador, a promotores y compradores de vivienda, va a ser, en los próximos tiempos, espectacular. No en el 2015, pero sí, ya lo veremos, en el 2016 y el 2017. Pero voy a la cuarta parte de estas cuatro cosas que han pasado y que a Rajoy le han beneficiado muchísimo. Una cosa increíble, digna de estudio. Porque no sucede así en los países que tienen una crisis. Y es que cuando tú tienes una crisis, y es una crisis en gran parte derivada de falta de competitividad, lo primero que incrementan son las exportaciones, después de un tiempo incrementa la inversión, después de un tiempo incrementa la ocupación y finalmente el gasto de las familias. Pues no, para sorpresa de todos, en el 2014 se pone a incrementar el gasto de las familias de forma bestial. Dicen, bueno, claro, es que los ciudadanos españoles han ganado más dinero. No, las remuneraciones de asalariados han bajado el 0,2. Y en conjunto, porque en el año 2014 se crearon 435.000 empleos, en conjunto, la remuneración de todos los asalariados, contando los que han tenido trabajo y antes no lo tenían, solo ha subido el 1,3. No, en el 2014, la clase media alta y la alta se pone a gastar como locos. Empiezan a comprar números de automóviles, empiezan a comprar lo que es, en este caso, electrodomésticos, se hacen bastante más reformas en casa de las que se hacían. Y esto es la perplejidad que en el conjunto del año 2014, en contra de la teoría económica básica, es que el crecimiento del gasto de las familias ha sido el 2,4, mientras que el PIB solo del 1,4. Lo normal hubiera sido que el PIB creciera más que el gasto de las familias. Y ya lo espectacular que el gobierno se está pellizcando porque dice, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, es que en el último trimestre crecen al 3,4. Vámonos ya en la perspectiva del 2015 económica y luego ya paso al inmobiliario y de los próximos tiempos. El gobierno dice que vamos a crecer el 2,9. Miren, si no sale Grecia, que yo no tengo nada claro, si sale Grecia y el euro nos iremos rondando el 2,5, 2,2. Si Grecia no sale del euro, no es el 2,9 ni el 3. Estaremos, como dice algún miembro del gobierno, bueno, aproximadamente el 3,5 y algo más. Miren unas cuentas sencillas. El primer trimestre, que es un trimestre que posiblemente sea el peor de los cuatro, hemos crecido al 0,9. Si usted multiplica en 0,9 por 4, es 3,6. Porque además, dicen, quieren más suerte, lo que para nosotros es una suerte, para otros es una desgracia. El atentado de Túnez ha liquidado al Magreb como destino turístico. Por lo tanto, en un escenario que este año Europa está mucho mejor en materia económica, pues va a haber muchos más turistas extranjeros, muchos más turistas españoles, y el sector turístico este año va a ser el no va más. Por lo tanto, el segundo, pero principalmente el tercer trimestre, van a ser absolutamente espectaculares. Y Rajoy, para perplejidad suya, va a coger y va a poder cumplir una cosa que desea desde hace mucho tiempo, que es que el número de empleados cuando finalice el año con él sea prácticamente igual al que cogió cuando dejó el gobierno zapatero. Porque hasta ahora lo que le decían es, sí, vas a rebajar el número de parados porque mucha gente se ha marchado del país o ha dejado de buscar trabajo, pero difícilmente equilibrarás el número de empleos. Pues la obligación de empleos será tan bestial este año, aunque sea mal pagada, aunque sea tiempo parcial, aunque sea temporal, que esto va a generar un equivalente a como se coge el gobierno en 2011. De esas perspectivas hay una incógnita y la incógnita que nos planteamos es si esto va a ser flor de un día o va a continuar. Miren, no, va a continuar porque, primero, tenemos garantizada la cuantitativ easing, es decir, la compra de deuda pública hasta el 2017. Tenemos garantizado que ya la austeridad la han dejado de tener como parte importante. Los criterios del déficit público se han relajado, le han permitido que Francia, por ejemplo, no cumpla el criterio del déficit público y se van a relajar con respecto a diversos países. Y luego, es que cuando la economía crece, la recaudación aumenta y aumenta bastante más de lo que crece la economía y, por lo tanto, se puede reducir el déficit público sin necesidad de hacer ningún tipo de ajustes. Por lo tanto, de esta perspectiva, en un momento en que, sobre todo, en el 2016, va a entrar a bastante importancia el sector de la construcción, la economía va a entrar en un ciclo virtuoso y nos va a esperar, según mi perspectiva, un periodo de cuatro o cinco años de crecimiento económico muy importante. Ojo, les digo, grandes cifras macroeconómicas, porque si nos vamos al problema principal de España es que en los próximos tiempos no va a estar en ninguna gran cifra macroeconómica, va a estar en la distribución de la renta. Miren, cuando alguien trabaja en el grupo Inditex y le pagan por hora tres euros netos, tiene un problema. Estoy hablando de trabajo temporal, hay un problema en este país. Piensen que en Estados Unidos a Obama le pegaron dos tortas electorales en las elecciones al Congreso y a la Gámara de Representantes y al Senado, derivados de que Estados Unidos tiene una tasa de paro del 5,4 en estos momentos, pero es que el 73% de los que habían perdido el empleo habían sustituido un empleo de salarios medios por unos salarios bajos y en Estados Unidos se quejaban de la mala distribución de la renta. Pues esto es lo que pasa en España. Lo que pasa en España es una distribución de la renta horrorosa. A la clase alta y a la clase media alta le ha ido bastante bien en esta crisis, al resto de la población le ha ido horrorosa. Le voy a dar unos datos que son los más modernos y la memoria no me falla, que son de la agencia tributaria española correspondientes al 2013. Es verdad que no es lo que ganan, es lo que declaran, pero que es muy significativo. En 2013 había 5.700.000 personas que cobraban menos o igual a 645,3 euros que el salario mínimo. 2.100.000 entre 645,3 y 965 euros. Súmenle los 5.500.000 de parados y súmenle más o menos un millón de autónomos, un poquito menos de un millón de autónomos que declaran menos de 1.000 euros. Había 14.300.000 personas en edad de trabajar y lo estaban pasando horroroso. De esta perspectiva es aquello que la economía, los grandes números va muy bien, para muchas familias esto no lo acaba de notar. Bien, pero lo irán notando progresivamente porque yo espero que en los próximos tiempos empiecen a subir salarios, espero que en los próximos tiempos de alguna manera empiecen a equilibrarse más la relación laboral entre empresarios y trabajadores de tal manera que esto permita que el trabajador se considere mucho más estable en el trabajo y permita sustentar los actuales niveles de gasto porque los actuales niveles de gasto los estamos tirando principalmente del ahorro porque ustedes me dirán si sube mucho el gasto y las remuneraciones no suben ¿cómo esto se conjuga? pues disminuyendo el ahorro desde la perspectiva aquí hay un tema que es fundamental y que yo le recomiendo a todo el mundo es bueno para la economía en conjunto española que se suban los salarios porque la inmensa mayoría históricamente ha vendido a una clase media y esa clase media solo puede volver a existir de forma grande si los salarios se suben y se mejoran las condiciones de trabajo yo creo que en la próxima legislatura esto pasará y tampoco creo que haya ningún problema en coger y bajar esta tasa de paro a un nivel muy 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 grande miren yo me acuerdo del año 94 la tasa de paro estaba en el 24 y medio en el año 2000 ya estaba en el 10,3 con una economía mucho más regularizada con una economía que asumía mucho menos trabajo a tiempo parcial ponlen que en el 2019 según mis perspectivas la tasa de paro en España ya bajaba del 10% si me he leído me lo he ojeado algún informe de una consultora que dice que en el 2030 es cuando tendremos un paro inferior al 9% bueno que le coja confesado esta consultora por la sencilla razón que lo que no se puede hacer es extrapolar el pasado al futuro y eso es cuando se cometen los grandes errores bien pero vamos al sector inmobiliario miren al sector inmobiliario hay que hablarlo claramente la crisis ya es historia la crisis ya es historia y para el sector de la construcción aunque igual a los que ustedes no lo noten también miren dos cifras dos cifras este año el precio de la vivienda en España crecerá según mis expectativas el 5% el año que viene en torno al 12-14 alguno de ustedes se puede coger y se puede de alguna manera alarmar por esto y pensará que dice este hombre le ha cogido un exceso de optimismo le voy a hacer una serie de reflexiones derivado a ellos de carácter internacional primera ¿cuánto ha subido el precio en Irlanda este año? el 14% ¿cuánto subió perdón el 2014 el 14% el 2013 el 6% ¿qué le ha pasado al precio de la vivienda en Reino Unido y Estados Unidos? lleva cuatro años creciendo incluso en Reino Unido han parado el regulador ha obligado a parar a restringir los créditos el sector inmobiliario para que no se vuelva a formar una gran burbuja incluso en Alemania los precios en ciudades como Múnich Frankfurt y especialmente Berlín pues puede haber el peligro de una mini burbuja bueno todo esto hace que la disponibilidad para invertir en estos momentos sea muy elevada antes lo ha dicho Valentín PIC ¿qué hago yo? a la bolsa no me fío no me fío porque puede haber algún problema puntual pero algún problema derivado de la posible subida de tipos de interés en Estados Unidos y que en Estados Unidos las bolsas están prácticamente en máximos históricos puede haber un problema grande si Grecia sale del euro la bolsa se despeñará y puede llegar perfectamente al 9000 y por lo tanto dado estas incertidumbres no me acabo de fiar de la bolsa ¿cuánto me dan por un depósito? un depósito me dan un 06 ¿cuánto me da por un bono a 10 años? pues un bono a 10 años ayer me daba el 1,80 pero porque había efecto Grecia pero en una situación normal el 1,10 que esto prácticamente no es nada ¿dónde voy? pues voy a lo que me gusta a lo que realmente siempre he considerado que es seguro y que ahora oigo que tiene buena pinta y esto es como las ovejas todos hacen peee van donde va el rebaño cuatro o cinco portadas dos o de diarios dos o tres amigos y lo que el economista no me lo ha creído me lo creo ¿vale? y a partir de aquí todos ya están otra vez haciendo peee y yendo a que hay que invertir ¿vale? y esto se va a notar y se va a notar de forma muy importante dicen bueno ¿y qué van a hacer las entidades financieras? lo mismo de siempre van a hacer van a hacer absolutamente lo mismo de siempre dicen no ahora no me dan suelo no me dan suelo pero yo el otro día estaba comiendo con un importante directivo de una entidad financiera catalana y me dice bueno si el promotor pone algo de dinero escuchen algo de dinero nosotros entramos hombre esto ya me suena mucho y a partir de aquí y a partir de aquí como yo tengo la sensación de que los bancos no han aprendido casi nada vamos a ver otra vez crédito otra vez subidas importantes de precios de tal manera que en principio esto no es peligroso por una sencilla razón porque yo tengo la idea de que los precios están muy por debajo de lo que deberían estar ahora bien marco una diferencia ¿vale? y marco una diferencia importante una cosa es las grandes ciudades y otra cosa es el resto del país y les voy a poner les voy a poner diferencias notables entre lo que va a pasar en las grandes ciudades y en el resto del país miren en las grandes ciudades en los barrios de clase media alta aquí en Barcelona serían cuatro barrios Gracia, Las Cor, Sarriacen, Gervasi Gracia, Las Cor, Sarriacen, Gervasi y el Eixampla en Madrid sería Chamartín Champerí Salamanca Moncloa una parte del distrito centro pues en estos barrios aquí hay una escasa oferta de vivienda nueva y hay mucha gente con bastante dinero con una gran capacidad de apalancamiento es decir de endeudamiento y con la disponibilidad con el hecho pero que de verdad que si uno compra aquí la gran pregunta es si al cabo de 10 años hay una plusvalía del 130 140 o del 100 ¿vale? entendiendo de que la vivienda ustedes la han de comprar y la han de comprar en ese momento si uno quiere hacer una buena inversión no con la perspectiva de venderlo al cabo de dos que yo creo que al cabo de dos también se podrá ganar sino con una perspectiva de medio plazo y esa perspectiva de medio plazo como la están comprando a un valor mucho más bajo y como realmente la clase media y alta no le he ido mal sino relativamente bien vamos a ver que vuelven los precios y vuelven los precios de forma importante a subir yo considero que este año yo digo el 5% en el conjunto del estado español pues por ejemplo en los barrios buenos vamos a ver subidas por encima del 10 y el año que viene vamos a ver subidas de alrededor del 20 y vamos a ver como en los barrios buenos como esto empieza a cambiar primero quiero construir los barrios buenos en la ciudad enseguida voy a querer construir en la periferia etcétera etcétera ¿por qué hablo de las grandes ciudades? miren porque yo me voy a otras ciudades me voy a Vitoria tengo un montón de viviendas sin vender me voy a Valladolid tengo un barrio sin vender me voy a Salamanca me pasa tres cuartos lo mismo Huesca etcétera etcétera entonces en estos sitios como hay una gran oferta que no está vendida entonces lo que van a hacer en estos sitios principalmente en 2015 y una parte del 2016 es coger y absorber la oferta y a partir de 2016 segundo semestre van a empezar a subir los precios el mercado inmobiliario no es un mercado estable no es un mercado tranquilo es un mercado de alguna manera que es sometido a grandes vaivienes y aquí vamos a ver un gran vaivien al alza dice ¿por qué? miren por una sencilla razón porque solo puede haber una etapa de expansión en el mercado inmobiliario si hay una etapa de expansión del crédito y desde mi perspectiva un crédito a las familias que en los últimos años había bajado y en el 2014 se había reducido el saldo vivo en un 4,5% este año yo creo que va a subir el 8 y el 8 para que ustedes se hagan la idea no es una barbaridad es bastante menos de lo que subía el crédito otorgado a las familias en un año de crisis como el año 93 porque era crisis económica pero no crisis bancaria y en el año 2016 creo que ya vamos a ver un crédito destinado a las familias subiendo a tasas por encima del 15% y esto es básico básico luego piensa en otra cosa el sector de la construcción llegó a perder el millón de empleados lo recuperará y en poco tiempo ya estaremos en el millón y medio denle prácticamente tres años y medio y ya estamos en el millón y medio y vamos a ver como no solo esto afecta a la vivienda sino que va a afectar mucho y aquí sí que se puede armar una mini burbuja en lo que es otros activos centros comerciales edificios de oficinas naves industriales va más retrasado pero polígonos logísticos y también hoteles miren la situación es la siguiente yo soy un financiero soy un financiero internacional y me encuentro con un edificio de oficinas me da una rentabilidad del 5,5% en este momento en la zona prime ¿cuánto me da esto en Londres, París Londres, París Berlín? tres tres y medio vale entonces ¿cuánto es cuánto es el bono a 10 años que es por lo que se rigen los financieros aquellos que solo miran la TIR la tasa interna de rentabilidad para decidir si hacen inversiones o no pues el 1,10% el 1,10% que es como estaba España en los últimos tiempos bueno entonces claro es que es inigualable es inigualable la rentabilidad que me ofrecen estos edificios por lo tanto estos los voy a comprar pero los voy a comprar sin pestanear van a subir muchísimo más los precios que las rentas y aquí se va a armar una mini burbuja bestial ustedes pueden creer que en materia de vivienda puede haber una cierta reactivación nada que ver con lo que se está moviendo en inversores institucionales grandes sociedades de inversión y grandes fondos inmobiliarios en naves logísticas solo polígonos en lo que es centros comerciales hoteles locales bien ubicados y oficinas es que es bestial como me sobra un montonazo de dinero como comparativamente a otros países España está mucho más barato lo voy a coger y me voy a poner aquí a comprarlo de forma brutal que se la van a pegar sí porque lo que les prometen a estos compradores los que comercializan que las rentas de oficinas que las rentabilidades de hoteles van a subir por una mayor ocupación de oficinas se puede ocupar algo más de hoteles también pero cuidado cuidado que hay un exceso de oferta bestial en Barcelona y Madrid el exceso de oferta de oficinas y el exceso de oferta de centros comerciales es significativo hay algunos bastante mal ubicados en la periferia pero da igual todos estos se están vendiendo porque es que me parecen comparativamente más baratos que los demás por lo tanto para aquellos que trabajan en materiales de construcción y en centros de construcción vamos a ver que claro estamos hablando de que en el año mil perdón en el año dos mil siete se pretendían iniciar novecientas diecisiete mil viviendas y en el año dos mil catorce se han iniciado aproximadamente treinta y cinco mil claro eso es un gap importante pero este año ya hay una primera diferencia y si ustedes quieren verlo la facturación respecto al año pasado es que este año nos iremos a las 65 mil y el 2016 nos iremos prácticamente a las 120 mil por tanto es un sector que va al alza al alza al alza pero complementenlo dada esta gran gran capacidad de comprar de los extranjeros se van a hacer más hoteles más edificios de oficinas dice para ocuparlos quién no lo sé pero es que cuando viene un extranjero y me lo compra y primero me compra en la zona prime y ahora me está comprando ya en la periferia aquí tengo una posibilidad muy importante de coger y de poder hacer negocio con construcciones y luego una cosa fundamental que es el gobierno que venga espero que lo tenga en cuenta ustedes han de vivir en el futuro de rehabilitación y es lo que principalmente han de vivir y que en España queda mucho por rehabilitar quedan por rehabilitar un montón de hoteles porque tenemos una estructura en muchas partes del país por ejemplo Costa Brava Mallorca muy antigua queda por coger y que en las viviendas sean mucho más seguras a través de la rehabilitación de lo que son los edificios y en este caso habría que poner incentivos fiscales a esta rehabilitación porque aquí ustedes forman parte de lo que yo denomino un sector demonizado no, no no hemos de volver a impulsar en el sector de la construcción y esto me lo cuentan los políticos digo a ver espabilado ¿qué vas a coger y qué vas a impulsar? no, mira voy a impulsar la biotecnología esto está muy bien ¿cuántos empleos da? pocos las telecomunicaciones oye bestial da 12 millones de empleos en todo el mundo como el sector de la construcción en tres y a partir de aquí mi reflexión es tú quieres crecer y hemos de crecer vía consumo muy bien hemos de crecer vía consumo al decrecer previdente vía empleo busca sectores que cojan y den empleo pero den empleo no sólo a los trabajadores bien formados sino a trabajadores que no tienen una adecuada formación que son los más difíciles de ocupar ¿quién es el número uno? la construcción dice hombre es que igual nos pasamos tú consideras que es pasarte coger y hacer este año dos mil quince sesenta y cinco mil viviendas pasarte es hacer novecientas y siete mil pero el sector inmobiliario en España las viviendas se necesita hacer con mínimo trescientas mil oye si apuestamos por la rehabilitación la apuesta por la rehabilitación significa dotar de mucho mayor capacidad de de obtener un empleo por millón de euros gastado bien se estima que por cada vivienda que se deja de hacer se pierden un millón uno coma cinco puestos de trabajo pues cámbienlo por cada vivienda nueva que se hace se generan uno coma cinco puestos de trabajo pues la rehabilitación por cada vivienda que se rehabilita se genera aproximadamente dos coma dos por lo tanto la rehabilitación es clave y para mí esto consistiría en un cambio normativo en un cambio normativo que primero obligar a cualquier a cualquiera a comunidad de vecinos que sean por ejemplo más de ocho vecinos más de ocho pisos a tener un administrador de fincas y obligar a este administrador de fincas en que cada cada recibo trimestral haya un 10% del importe del recibo que vaya a un fondo que sirva para provisionar futuras reformas de las viviendas porque con ese dinero la comunidad sin recurrir a derramas podrá realizar reformas frecuentes esto se añade con una inspección técnica de edificios pero contundente de tal manera que tú si no pasas la inspección técnica de vehículos no puedes coger y sacar el coche y si lo sacas se te puede cagar el pelo entonces tres cuartos de lo mismo si el edificio no está en condiciones no se puede evitar hombre evidentemente esto sería la última de las últimas posibilidades pero hay que coger y sobre todo hay que ponerle sentido a esto es esencial indiscutiblemente hacer algunas más construcciones pero esto no puede ser lo que fue en el pasado porque en los últimos tiempos se hacían construcciones para diversos aspectos relacionados con los políticos y los partidos más que con lo que podemos denominar las necesidades de la economía española así podemos hablar de algún hospital algunas autovías por las que realmente no pasa nadie etcétera etcétera como todos ustedes ya conocen pero sí que es muy importante consolidar y mantener adecuadamente todas aquellas instalaciones todos aquellos edificios todas aquellas obras públicas que se han efectuado ante los últimos años y les puedo asegurar que con eso hay mucho mucho por hacer y por lo tanto mucho negocio que realizar Valentín Pic les ha dicho que no suban los precios hombre yo creo que tienen margen para subir los precios digamos no se pasen porque los del sector enseguida se ponen a subir precios pero le digo que tienen margen para subir precios porque yo conozco en Barcelona y Madrid más de un promotor que ya lleva dos subidas de precios por lo tanto ya saben las cuentas si el promotor se puede permitir dos subidas de precios no le diré que ustedes se pasen mucho pero sí que pueden tener una alegría en definitiva cuidado que nadie se confunda 2003 4 5 6 y 7 no existieron los soñaron porque no me hagan comparaciones con esos años porque aquí muchos empresarios me comparan con el 2006 y 2007 y digo no no comparen con el con 2001 con 2002 con 1999 y en base a esto van a ver ustedes enseguida segundo semestre del 2016 principios del 2017 como que esto vuelve a tirar hacia adelante y sus negocios que han podido estar muy alicaídos durante los últimos tiempos vuelven a ser rentables van a contratar a mucha más gente y van a empezar un nuevo ciclo esperemos que este ciclo sea estable no por la confianza que yo tenga en las entidades financieras que es nula creo que harán los de siempre porque creo que a un directivo de una entidad financiera le interesan principalmente tres cosas mi bonus mi bonus y mi bonus y está dispuesto a lo que sea por ese bonus y en ese momento lo que va a hacer es repetir los errores del pasado sino por una cierta confianza que este regulador ya no es el Banco de España sino el Banco Centro Europeo y va a poner restricciones a que se concedan como pasó en la etapa previa el 85% de todos los créditos a constructores y promotores de vivienda así como personas que los quieren adquirir por lo tanto desde mi perspectiva y sabiendo que estamos en el inicio de un ciclo expansivo nos esperan muy buenos tiempos no les quiero ver pesimistas no quiero que la crisis la crisis la crisis la crisis se ha acabado por completo la crisis la pueden tener aquellas personas que están desocupadas que en este caso tienen un empleo precario que cobran tres euros la hora netos y que realmente en España el problema ya no es de crecimiento económico no es de macroeconomía el problema es de distribución de la renta y para eso se han de implementar otras medidas que muy probablemente los electores voten en las próximas elecciones pues bienvenido a los nuevos tiempos bienvenidos a la alegría en el mundo de los negocios y especialmente en el sector de la construcción y si no lo hicieron en el 2006 como mínimo créanme ahora que les va a ir mucho mejor de lo que realmente piensan muchas gracias no estaba previsto pero si tenéis alguna pregunta podéis realizarla alguien quiera preguntar o profundizar en algún tema en concreto no pues nada gracias Gonzalo gracias una vez más por vuestra asistencia y nada os esperamos el año que viene muchas gracias gracias aplausos